Hoy lo quiero ver, estar con él me hace bien Con él podré aprender a compartir sin nada que perder Y esperaré, aunque yo sé que hay algo en él que no me deja ver Porque el destino juega al darme algo perfecto Y tener que conformarme a verlo desde lejos ¿Por qué no me descuenta que le hacía decirlo? Que por su preferencia nunca se fijaría en mí Yo siempre soñé alguien así Y ahora debo admitir Que hoy que me encontré no es para mí Estoy muriendo por él Lo esperaré Aunque yo sé que es diferente a lo que quiero ver Porque si no fuera al darme algo perfecto Y tener que conformarme a verlo desde lejos Porque yo no me di cuenta que le hacía decirlo Que por su preferencia nunca se fijaría en mí Si me diera solo una señal No necesito nada más Pero es tan distinto Y si no estamos juntos Si caigo tan profundo No sé mandar mi corazón Y porque el destino juega al darme algo perfecto Y tener que conformarme a verlo desde lejos Porque no me di cuenta que le hacía decirlo Que por su preferencia nunca se fijaría en mí No, 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 no